¿Cómo va esa canción tan pegajosa que se está escuchando en estos momentos? Y este movimiento, que me da locura, me quema en exceso, ven y dame un beso. Estoy con Like, este lenguaje que nos va a enamorar en Univision a partir de este domingo. Díganse un nombre por favor para que el público los vaya conociendo. Yo soy Ale Müller y en Like interpreto a Emilia. ¿Estás de la acá? Yo soy Ana Iriama y soy Keiko en Like. ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! Yo soy Carlos Zahid y mi personaje es León Rubio. Y que viva México porque tenemos tres mexicanos con una japonesa. Qué multicultural, ¿no? Esta serie. Me gusta. Platíquenme un poquito de sus planes, qué les gustaría hacer cuando sean más grandes. No sé, ¿cuáles son sus sueños? Pues yo tengo dos sueños que son muy, muy... o sea, no se parecen en absoluto. Quiero ser abogada y quiero ser actriz. ¿Y por qué quieres ser abogada? Quiero ser abogada porque quiero estudiar Derecho Internacional y ser delegada de las Naciones Unidas y representar a México. ¡Felicidades! Eso. Necesitamos jóvenes como tú para que inspiren a los demás. Bueno, ese es uno de mis sueños y el otro es ser actriz y... Pero ya estás realizando este sueño. Ya. Ya lo realizaste. Ya, lo estoy realizando. ¿Y cantante? Y el otro estoy en eso. Y el otro estás en eso. Ajá. Ok. Muy bien, estás estudiando. Ajá. Sí. ¿Cómo balanceas el estudio con la carrera artística? Pues es que yo siempre he creído que cuando se quiere, se puede. Ya. Y a mí me habían dicho que iba a ser imposible, pero realmente creo que si tú le metes toda tu pasión a lo que quieres, sí lo vas a lograr. Y si quieres estudiar y si cada vez que estudias, teniendo una meta clara, como por ejemplo, yo que quiero ser abogada, sé que vale la pena lo que estoy haciendo y sé que vale la pena a lo mejor, pues esforzarme un poco más y aprenderme mis escenas y a la par aprenderme pues las materias para mis exámenes. Porque yo creo que esa es la clave de todo. Si tú haces todo con amor y con pasión, lo vas a lograr por más difícil que sea o imposible que te digan que puede ser. Eso que, qué bonito que hay este mensaje también para los jóvenes, porque a veces se nos olvida que es importante también saber lo que uno quiere para llegar a ello. Y ella tiene 17 años y ya lo sabe. Felicidades. Gracias. Bueno, yo tengo 20 y... Sí, yo soy un poquito más mayor. Sí, yo soy más... Ah. No, a mí me gusta mucho la actuación, muchísimo, desde chiquita. Y yo sí me... O sea, por ejemplo, en este proyecto me parece muy padre que hacemos... Bailamos, cantamos y actuamos. Y creo que se complementa mucho. Pero a mí en lo personal, la actuación sí es como... O sea, cuando estoy haciendo una escena que está padrísima, de verdad lo disfruto muchísimo. También disfruto, por ejemplo, dar un concierto o así, pero disfruto muchísimo más la actuación. Y uno de mis sueños es que mi papá no es mexicano, él es austríaco y Austria es como un país que nadie conoce. O sea, como muy poca gente lo conoce, siempre me dicen Austria, Australia, cosas así. Porque es muy chiquito. Entonces siento que si un día algo que yo haga, un proyecto, llega a Austria, va a ser como... Pues súper padre, porque voy a decir... Que es parte de ti. Claro. Y Austria como nadie lo conoce y cosas así. Entonces si un día yo estoy en Austria y me... No sé, me pide una foto, me voy a desmayar y me va a dar mucho gusto en mi corazón. Por tu papá. Ajá. Y tenemos aquí... A ver, preséntate. Hola. Sí, dile en japonés para que tus fans también entiendan. Gracias. Bueno, con ella habla pues japonés solamente. Sí, solamente japonés hablas. Poquito español, pero vive en México y le gustan los tacos. Sí, 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 sí. Entendimos perfectamente. Sí, claro. Ana, ¿cómo va la canción? Este movimiento que me da locura, me queman de exceso, ven y dame un beso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y luego pasa el micrófono, pasa el micrófono. ¿Y qué sigue? Oh, 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 perdóname, baby. Oh, 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 este juego está al revés. Oye, ¿y tú eres el papi chulo de la serie? Este... ¿Es el que todos queremos estar así? No, pues... ¿Qué faltan tres? Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ok. Hay este, hay más papi chulos y faltan igual dos mamichulas muy guapas. Y este, pues yo creo que, o sea, en lo personal, que... Dice que ellas son las únicas tres guapas. No, sí, claro. No, yo creo que este, o sea, aparte de que hay gente muy talentosa dentro de este proyecto y este, niñas y muy guapas. Entonces, yo creo que eso ayuda. Oye, y van a tener también invitas, bueno, van a participar Maite Perroni en esta serie de Pedro Damián. ¿Sí? ¿Va a haber una participación estelar? ¿Sí? ¿Tengo entendido? Por ahí ahí. Este, la verdad, eso creo que lo lleva a producción. ¿Es sorpresa? Puede, puede. ¿Puede pasar? ¿Puede suceder que tengamos al elenco de rebelde? Pues ya tenemos parte del elenco de rebelde. Ya tenemos a Cristian, tenemos a Carla Cosío y a Zoraida Gómez. Y aparte, Pedro Damián. Y aparte, Pedro Damián. ¿Cómo es trabajar con Pedro Damián? Platíquenme. Pues... ¿Qué han aprendido de él? A mí me gusta mucho trabajar con Pedro porque es una persona, un personaje que te escucha. O sea, que te dirige, que produce, que es actor. Y aparte, o sea, tú puedes llegar con todos los directores. Pero, o sea, con Pedro, con el señor Luis Pardo, con el señor Lóigan Usá. Puedes llegar y puedes proponer en escena. O sea, tú, o sea, si sientes la escena y le propones, oye, señor director, si podemos hacer esto. Y te escucha y te dice, ok, va, lo hacemos. Entonces, puedes implementar tú, se escuchan. Y entonces, hay esa complicidad que tiene que haber dentro de una, en una escena con un director y un actor. Y Pedro es así. ¿Ustedes se identifican con el joven de ahora que está en las redes sociales? Que no tienen tiempo de hablar con los padres o que los padres también están ocupados trabajando. Estamos en una era donde todos vivimos en el celular. ¿Qué opinan sobre eso y si se identifican? Bueno, yo en lo personal, es que no sé, porque yo sí me siento como más grande que... En el elenco hay una chavita, por ejemplo, de 15 años. Entonces, sí siento que fuimos como, no sé, otra generación, no sé. Porque yo a su edad, o sea, yo a los 15 años les juro, yo traigo una playera que decía, I love Jonas Brothers, ¿sabes? Y ella ya, o sea, platico con ella y es muy madura y no sé. Yo en lo personal sí he tenido mucha comunicación con mis papás, siempre. Pero sí veo que esa generación ya no tanto. Y ya desde más chiquitos ya ni jugaban juegos así. Ya era todo en el celular y como que crecieron con el celular. O sea, ahorita ves bebés que están con el celular y a mí sí me causa impacto eso porque el celular está padre. O con novia a los 12 años, ¿no? Ajá, como que están más adelantados. Ya está jugando las niecas a esa hora. Sí, estamos como que sí, esta generación más adelantada. Pero ella dice, es que comprendanme. No, hasta eso yo me salvé. Yo creo que yo este mes cumplo 18 y creo que sí salía así, sí me llegué a salvar un poquito. Ok, pues ya no tenemos que ir, pero arigateguasaymas. Arigateguasaymas. Inviten al público a que no se la pierdan. Este domingo yo estoy súper, súper entusiasmada por ustedes también porque les espero un gran futuro y estoy segura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues no se pierdan Like la leyenda. A partir de este domingo, gran estreno a las 6, 7, 6 centro. Y a partir de lunes, horario regular, 7, 6 centro por Univision. ¿Y dónde los podemos seguir? ¿Dónde los podemos seguir? En sus redes sociales. Bueno, yo estoy como Ale Mührer Oficial. Yo estoy como Maca García R. Y un bajo Iriyama Anna. Uno, dos, cero, tres. Y tú tienes muchos fans mexicanos, ¿ah? Así es que, sí, muchos fans. Y mi Instagram es arroba carlosaidcs. Y apréndanse la canción que va así. Y este movimiento que me da locura, me quema en exceso, ven y dame un beso.